Desde la casa de estudio, papi Hijoso Lo robo a L Uy Vengo de Ecuador Soy tranquilo, pero soy como el calentón Yo no soy DiCaprio, pero vengo montando todo este peliculón Se siente cabrón No le temo a nadie, solamente a Dios Hago money sin sonar en la radio Gracias a Dios, solo sube mi salario Contando pa' acá, aflondo sicario No compito, pero tú me adversario Cada vez que tú me has puesto un rosario Me temen como si fuera un diablo Acelera, acelera y no plata pa'l carro Lo que tú hablas es barro Me protegen los del barrio Palabras que juntas y riman, pero esto es un palo Si quieren rimar, no cobro nada por enseñar No se puede copiar Es que este flow no se puede copiar No pegamos, me piden que me vaya a olvidar Y si hacemos un flashback, te dije perdono Pero nunca lo iba a olvidar Y si nací solo, pues me muero solo Yo mismo me premio que soy un guerrero Pregunta a tu baby Ella sabe que yo soy un coqueto Y si es necesario y aprieto En mi banda yo soy como John Lennon Trabajo, trabajo que el pote esté lleno Me cuido los feos Tú eres feca, cabrón, malo que tú es mi perro Nunca forzamos lo máximo En Dios siempre rezo Por eso acompaña el éxito Cuando soplen las velas Abran más viviencia que cantar a capela Que no llore la mía Que llore la de usted y la de ellas La vida es justa Solo creen paciencia Hay personas que están contigo Solo por la herencia Metido en el estudio, mejoro destreza Mientras mejoro, cabrón, tu teteza Sacando más rima, brillo, fluestría Dime qué da, cabrón, tú das pena Si esto fuera la selva Y yo solo junto, no llega ni a cebra Y no me presumas tu prenda Y si hay un problema Agrego tu nombre en mi lista Fue Pablo en los ochentas Pueden parar Me siento intocable Con Pablo Escobar Y se van a picar Y al que no creyoso Me puso a buscar Soy en una palabra Y lo voy a lograr Me voy a dejar Yo pienso en trufar Pero amigos me quieren matar Me amenazan pistolas No tienen ni bala Miran ni la cara Y miran quién les para Contigo all Solo por la plata Potejo solito como Che Guevara Y vivir como él En una isla habana Yo tengo negocio Y tengo la lana Pero ya no rojo Me como su hermana Y me como las dos Se siente bien cabrón Por todo lo que he pasado Me ven como un champi Y yo no sororando Mis temas sonan Como eso Michael Jackson Y tienen también calidad Como la ropa de Paxson Y a todos los secos Daron Verán como mis temas Sonan por todo el mundo Hijo son rotundo Cada tema viene de lo profundo Del corazón Ey, ey Y a los envidiosos Les mando una indirecta En esta canción